Música Yo tengo un senero en la construcción El día no trabaja, sino que trabaja de noche Ayer fue, como no había gente, ayer fue Me llevó dos palas, me llevó tres planas Me llevó las ensayas, me llevó Tres cubos Me llevó un tablón ¿Cuándo seguimos en cuenta? Porque ya hay sereno, ya hay gallo de noche Y como sereno, tantas presos le dijo a ella Y el sereno le dijo a él, se fue Por ayer como sereno estaba ahí, fue y me robó Oye, el que estaba aquí iba a trabajar, no va a poder trabajar ¿Dónde pasó eso? Ahí en la... Orlando Cochimari ¿Sabe usted el nombre de... Marqui... Marqui García García Marqui García García ¿Te trabaja ahí? Y se hace el que está para Roma ahí Pero en la noche y en el día Se pasa a Roma ¿Tu nombre? Mi Manuel Santiago Gracias Música 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 Música